Un excelente jueves 4 de enero para toda nuestra comunidad seguidora de Seek Out. El día de ayer los Cleveland Cavaliers ganan ampliamente frente a los Washington Wizards y adentro nuestro pronóstico en Handicap en función de los favoritos en las casas de apuestas. Lamentablemente en la Euroliga el Real Madrid cae en el último cuarto frente al Barcelona y se nos va nuestro pronóstico. Sin embargo, como siempre, positivos en nuestro canal de Telegram para toda nuestra comunidad hispana. Y ayer íbamos con la victoria de la Roma frente al Cremonese en vivo. Cuando la Roma estaba bajo el marcador nos dio una cuota mayor a dos. Recuerden unirse al canal de Telegram y seguir los pronósticos totalmente gratuitos para todos ustedes. El día de hoy nos vamos a cubrir la jornada de fútbol europeo. Encuentro en la Liga de España Primera División. ¡Bienvenidos! Y nos vamos con la página principal del algoritmo automático de Zico donde día a día de la mano en la inteligencia artificial nos da referentes en las estadísticas para los distintos deportes y mercados. El Barcelona visita a Las Palmas en el encuentro por la Liga de España Primera División. Y como vemos en la imagen, viene con un rendimiento irregular el Barcelona en sus últimos encuentros. Dos ganados y tres perdidos frente a unas palmas que vienen de sus últimos seis encuentros. Tres ganados y dos perdidos. Lo parte de nuestro algoritmo de Zico nos da 48% de favoritismo a ganar el encuentro Barcelona. Un 16% de confianza para el empate y 36% de confianza para la victoria del local Las Palmas. Sin embargo, en las tendencias en los últimos encuentros, vemos que Las Palmas vienen cubriendo el split en un 80%. Sin embargo, no vienen ganando como underdog en sus últimos encuentros. También de la mano del movimiento en los casinos de Las Vegas, vemos un 75% del Moneyline a favor de la victoria del Barcelona. Y con este encuentro debe buscar mejorar el rendimiento en la Liga de España Primera División. En la del público en los casinos de Las Vegas se encuentra como el cuarto encuentro con movimiento de dinero. Así que acuerdo al Moneyline, el movimiento de cuotas en los casinos de Las Vegas en las últimas horas, donde el Barcelona pasó de cuota 1.61 a cuota 1.56. Herramienta que pueden adquirir con su membresía VIP de Zicoot. Nos vamos a buscar con un stake bajo la victoria del Barça 1.55. Y con un segundo pronóstico, teniendo en cuenta el rendimiento regular de Las Palmas, vamos con otro stake al más de total de tiros de esquina. Más de 8.5 tiros de esquina, cuota 1.53. Recuerden que todas estas herramientas y día a día las recomendaciones del algoritmo de Zicoot, de la mano de la inteligencia artificial, la pueden adquirir con su membresía VIP de Zicoot. También en el canal de Telegram para toda nuestra comunidad hispana lo pueden adquirir. Un cordial saludo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina